Música Muy buenas a todos Hoy os voy a hablar de la diferencia que hay entre Divi, la versión tema y Divi, la versión plugin A todos os debe sonar ya el tema Divi famoso, que es el mejor el mejor tema para Wordpress el más completo y más flexible que sea ha hecho hasta el momento y que bueno, que aún va a mejorar que para la nueva versión, la 3.0 creo que va a venir con cosas muy potentes pero no vamos a adelantar acontecimientos pero, de lo que es la versión plugin, parece que no se habla tanto, entonces bueno, os voy a enseñar que hay una opción que es la opción plugin en vez de versión tema, que te sirve por si tienes una plantilla sabemos todos que el Divi es un tema es una plantilla apariencias, temas a ver, está cargando la página ay, bueno, perdón en esta, esta no era la página es en esta, es que tengo varias páginas aquí con Divi para mostraros entonces vamos a apariencia temas carga la página y aquí estamos pues bueno, este es el Divi, es el tema tengo activo el que pone Divi hijo que es una un child time algo así se pronuncia o un tema hijo que es un tema que he creado que es una copia, un clon de este que he modificado y he personalizado con la intención de que cuando actualice Divi pues no se me borren los cambios que hice que hice yo de personalización para mí propios que no, que quiero que se mantengan y si no, cada vez que se te actualiza Divi pues si lo haces sobre el tema original pues muchas cosas se te pueden de tus configuraciones propias y CSS personalizado y cosas así códigos que agregues se te pueden ir con la actualización entonces para evitarte eso pues te creas un tema hijo donde haces todas tus modificaciones y personalización y tú actualizas el Divi padre y el hijo hereda hereda lo que es las funciones todo lo principal del padre solo que con tus modificaciones y personalización pues bueno en este blog como veis tengo el Divi hijo como plantilla por defecto este es el resultado ya veis que es un blog Divi con las cosas que suele traer Divi aquí ya veis lo típico esto es un bueno no me acuerdo ahora como se les llamaba esto es un conmutador eso estos son un conmutadores esto es una llamada a la acción una galería de imágenes una galería de vídeos galería de posts de entradas relacionadas un formulario de contacto y aquí he metido un código pues bueno esto es el Divi como tema el Divi como tema tiene por ejemplo estas opciones que no lo vas a encontrar en el plugin que desde aquí desde tu barra de herramientas de wordpress vas al personalizador de temas a ver bueno tarda un poquito y chas y aquí lo tenemos y desde aquí podemos personalizar todo lo que queramos hay un montón de ajustes y de cosas que luego le das y vas para adelante y para atrás y hay muchas 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 cosas que puedes configurar y modificar aquí en con Divi y bueno ahora si quitamos esto se vuelve a la página en la que estábamos el que termine cargar bien y también está el personalizador de módulos que es un poco lo mismo pero para cada módulo tiene unas configuraciones particulares que puedes personalizar por ejemplo este para cambiar los los enlaces del pie de página donde viene creado por Elegantemps Powered by Wordpress pues lo cambias por lo que tú quieras a ver baja 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 ¿ves? aquí le he puesto mi mi propia firma en el pie de página que es esto pero bueno esto es un un detalle ¿no? por ejemplo esto lo tienes con el con el tem es decir con la plantilla con el Divi plantilla y si nos vamos a este blog por ejemplo bueno eso ya no lo tiene porque le he quitado la barra superior igual que a este ¿no? en este no me funciona porque claro eso no le he quitado la barra de herramientas de aquí entonces sin barra de herramientas no puedo hacer esto pero si me voy a escritorio donde dice Divi ya veis que tengo también el personalizador de temas y el personalizador de módulos hay una novedad del 2.7 que es el editor de rol que esto también lo incluye el plugin y la biblioteca de Divi la mayor diferencia está en las opciones del tema ahora que carguen porque vamos a ver el el Divi tema tiene lo que es las opciones del tema tiene toda esta cantidad de cosas incluso le he metido CSS personalizado por ahí por eso lo del tema hijo y bueno lo tengo configurado a mi forma y tiene todas estas opciones general navegación navegación tiene sus propias pestañas luego está la opción de diseño la de anuncios SEO la integración y bueno y esto si esto también lo tiene porque aquí es donde pones tu nombre usuario y el API key para tener activo el Divi la plantilla y que funcionen las actualizaciones para para que se actualice el plugin si no lo tienes activado no se actualiza cuando venga una actualización nueva pues bueno pero esto ya es el Divi en general pues esa es la pequeña diferencia ahora vamos a hacer una cosa aquí usuarios me voy a mi perfil y os enseño una cosa porque aquí no tengo la barra de herramientas porque aquí en perfil le he dicho que no muestre la barra de herramientas en el sitio ahora le digo que sí que la muestre actualizo el perfil en la página refresco y tiene que aparecerme la barra mágica aquí lo tenéis ¿veis? a lo mejor hasta esto no lo conocíais alguno y mira acabáis de aprender una cosa nueva sobre wordpress luego ¿qué sucede? que este es un multisitio y al ser multisitio no sucede como en en este que como es un sitio único aparece aquí personalizador de temas y personalizador de módulos ¿no? en este al ser multisitio que bueno que es una prueba que hice para ver que Divi funciona con multisitio tienes que hacerlo desde el menú de aquí pero tienes lo mismo presenador de temas y de módulos y lo mismo como ahora vais a poder ver cuando cargue la página claro estas son las cosas de internet y del directo y bueno y que no se me cierre el mozilla como a tradición como hace muchas veces bueno aquí lo veis ¿no? que aquí se hace desde dentro una porque le he quitado la barra de arriba pero aún así todo la barra de arriba de herramientas ahora veréis que es diferente que tiene por una parte lo que es la administración de red y luego como es multisitio la administración de cada uno de los blogs que tengo en el multisitio entonces es un tema aparte ¿no? bueno como no me interesa esta barra voy a ir al perfil y sacarla ay no pero si ya estoy aquí pues bueno le quito esto y actualizo y hasta luego bueno ahora ya cargó el pop-up este de las narices ahora me saltará una ventana por ahí a la que me descuide ya veis a ver a ver no pues no me ha salido la típica ventana pop-pander bueno mejor a lo que íbamos pues ahora se trata de que este ves en este blog por ejemplo estoy utilizando Divi estos son por ejemplo esto que aparece aquí este anuncio es cosa de la de la plantilla que se llama grog metro que ahora lo veréis y esto ya es Divi esto es el el acordeón que es uno de los módulos de Divi las llamadas a la acción vídeos texto pestañas y precios estos son todos módulos de Divi que he metido pero no estoy utilizando Divi como plantilla perdón esta página no era para ir ahí vamos a ir a plugins instalados aquí veis que lo tengo se llama en este caso es Divi Builder o constructor Divi el otro el tema Divi es Divi a secas este es Divi Builder constructor Divi y es un plugin no es un tema ya veremos vamos a apariencia temas y yo el tema que tengo activo y estoy utilizando es este el grog metro que aparte es la versión premium que me compré hace tiempo porque me gustaba mucho para hacer para crear páginas de clasificados lo he utilizado para una página de clasificados y bueno es una plantilla bastante flexible y tiene algunos detalles y características que me gustan bastante entonces decidí para hacer la prueba como había escuchado del plugin para Divi y que podías hacer tener los módulos y algunas funciones de Divi sin necesidad de utilizar Divi como plantilla usando cualquier otra de tu elección pues he decidido probarlo con esta y Divi en plugin y la verdad es que funciona muy bien el resultado me está gustando mucho ya veis tengo el blog parece construido con Divi pero no es Divi y tiene otras opciones que trae la plantilla el grog metro este el tema este que me resulta muy interesante aquí en ajustes tiene eran ajustes o una apariencia vamos a ver ah no aquí está en opciones del tema me gusta porque el premium este tiene toda esta clase de opciones aquí los layouts esto es muy interesante es decir mira por ejemplo puedes llegar a tener un blog con hasta 6 columnas porque porque entre una, dos o una, dos y otras cuatro que te permite aquí en el cuerpo Divi puedes tener hasta 6 columnas luego hay opciones de customización de SEO estos son los básicos que no tiene casi nada los enlaces sociales para el para el widget este que puedes activar aquí para que la gente se contacte por tu Twitter tu Facebook canal de YouTube te envía emails o el RSS del blog bueno esto es también para meterle CSS personalizado que no lo voy a hacer y si lo hago lo hago ya con el propio Divi esto está muy bien lo de lo de los anuncios esto aquí puedes crear anuncios que pueden ser solo texto pueden como veis para la prueba puse banners pueden ser anuncios de ascense o códigos de otro tipo y puedes componer cualquier anuncio cualquier información o publicidad que quieras mostrar a a la gente en un sitio fijo de la de la página por ejemplo el de click sense siempre aparece aquí al pie de página y este el de pivers que bueno esto lo voy a sustituir por por bidvertiser o por una empresa de estas que te pagan por tener anuncios pero está aquí provisionalmente para ver el funcionamiento y para yo hacerme una idea del diseño y del resultado de la página pero aquí le voy a poner bidvertiser una empresa así de estas de que te pagan por los clips en los anuncios pero bueno que esto si no en tal caso en que no trabajes con empresas de estas pues siempre puedes poner los banners de tus ptc o de cualquier producto que vendas como afiliado puedes aprovechar y como esto es como el editor de wordpress pues además de esto le podría poner aquí a un mensaje si hay alguna oferta o alguna noticia o novedad en el blog les puedo poner aquí un mensaje a todos mis bueno a todos mis visitantes no al público a la gente que venga entre en la página y bueno pues ahí está la cosa esto estoy utilizando el tema grog metro pero con el plugin de divi y la pequeña diferencia pues está aquí ¿no? ¿os acordáis todas las cosas que salían cuando era con el divi el tema con el divi plantilla cuando ponía sobre divi aparecían muchas opciones más más opciones aquí en estos menús aquí solo hay las opciones de plugin que no tienen casi nada ya veréis el update y nada y esto por si utilizas MailChimp o a Weaver que esto es una tontería porque utilizo MailPoint desde siempre y no contrato ningún autorrespondedor pero bueno para los que utilicen MailChimp o perdón a Piquei o a Weaver puede estar bien luego tiene la biblioteca de divi que bueno aquí ya tengo el primer módulo personalizado que he creado y tengo guardado y luego el editor de funciones que esto en la plantilla se llama de otra forma se le llama editor de roles y viene a ser lo mismo que hemos visto con el editor de roles que según el rol de de usuario o sea administrador editor autor o contribuyente se pueden habilitar o deshabilitar módulos de de divi del plugin bueno que ahora esto también funciona en la plantilla que lo sepáis pues se desactivan módulos para que los colaboradores según el rol que tengan puedan utilizar más o menos o tocar o no tocar ciertos módulos puede estar interesante tampoco le veo demasiada cosa a esto pero bueno es algo más entonces vamos a ver la diferencia por ejemplo aquí en este que tengo en este blog que tengo el el divi plantilla la plantilla veis mira empezamos opciones del tema y os acordáis que en opciones del tema teníamos todo esto en la plantilla y luego en cambio aquí lo mismo viene a ser opciones del plugin y solo tiene esto vamos a ver más personalizador de tema y personalizador de módulos aquí como veis ninguna de las dos opciones eso solo funciona con el tema vamos a ver más editor de rol lo que os decía el editor de rol en el plugin viene a ser el editor de funciones la biblioteca de divi pues la sigue manteniendo claro esto siempre bibliotecas sobre todo de las de los módulos mira aquí tengo ya todo esto en mi biblioteca ya de módulos personalizados para usar al instante pues bueno como habéis visto hay una pequeña diferencia veis que es menos quizás menos flexible el plugin tiene tiene menos opciones te permite personalizar menos y más bien viene a ser una forma de utilizar los módulos de divi que es lo importante y y poder utilizar funcionar con las columnas y con los y bueno lo que viene a ser con el editor de divi teniendo una plantilla que no sea divi es decir tengo una plantilla diferente pero tengo los los módulos de divi para construir mis mis páginas y mis entradas vamos a ver alguna una que ya hice dedicada a esto y aquí está recordáis que utilizaba la plantilla grog metro pues veis aquí y que chachán esto está construido con módulos de divi y aquí tengo el constructor divi o puedo pasarme al editor por defecto y trabajar como un wordpress normal pero esto me interesa porque ya veis la organización que que bien se que bien se hace puedo fíjate puedo tener hasta cuatro columnas de estas proporciones y esto te da a la hora de construir sitios entre lo que es el tema de de poder crear diferentes columnas diferente cantidad de columnas en en un mismo bloque pues pues te facilita mucho el poder hacer así diseños como más modernos más no sé que no sea todo tan cuadrado no y aparte claro que tienes los módulos de divi con un montón de opciones de personalización y y que son todos así muy interactivos son modernos y dan y tienen y dan muy buen aspecto no muy profesional de te te evita que a lo mejor la página sea más larga porque siempre puedes utilizar recursos como este o esto y bueno y aquí ahora mismo no tengo funcionando ningún conmutador pero los conmutadores son otra muy buena forma de de tener contenido sin que ocupe espacio mientras no le des al símbolo más y bueno pues nada más en realidad es una chorrada y ahora un poco mostraros la diferencia que hay entre utilizar divi como plugin y como y divi como plantilla y que uno tiene más opciones y que el divi como plantilla pues solo puedes utilizar la plantilla de divi y el divi plugin puedes utilizar la plantilla que te dé la gana y para todo esto no sé cuánto rato me he tirado hablando pero bueno de algo hay que llenar el canal de youtube ¿no? un saludo hasta luego